A esta hora vamos a darle noticias de último momento. Se celebra el sexto aniversario por todo lo alto del Movimiento por la Paz y la Vida en el Parque Ezequiel Zamora, en el centro de Caracas. Yarisol Quintero con los detalles. Adelante, Yarisol. Feliz tarde. Transmitimos el sexto aniversario del Movimiento por la Paz y la Vida desde el Parque Ezequiel Zamora, en la ciudad capital, la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien se incorpora a este espacio repleto de alegría donde todo el pueblo venezolano ha venido a celebrar este sexto aniversario de victoria. Saluda entonces el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a los aparecentes. Importante destacar que el Movimiento por la Paz y la Vida hasta la fecha ha atendido a más de 2.500.000 personas en todo el territorio nacional. También se ha establecido en 30 bases de emisiones Hugo Chávez Frías, en lo que son 13 estados del país. Agradecer entonces a todos los jóvenes quienes participan activamente en este gran proyecto, este Movimiento por la Paz y la Vida. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El plan de la patria 2019-2025, lo que es una alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello lo que busca es asegurar la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para el pueblo de Venezuela. Pueden apreciar entonces la presentación de los jóvenes integrantes de lo que es corazón urbano. Vamos a disfrutar entonces de este espectáculo. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para el talento de corazón urbano que nació en Revolución para la Paz. Bienvenidos todos al sexto aniversario del Movimiento por la Paz y la Vida. Proyección del video referente al sexto aniversario del Movimiento por la Paz y la Vida. Dejo aquí a nombre de nuestro gobierno y de nuestro pueblo establecido, institucionalizado y fundado el Movimiento por la Vida, el Movimiento por la Paz, el Movimiento contra la criminalidad y la violencia del pueblo de Venezuela. A seis años de su fundación, el Movimiento por la Paz y la Vida ha potenciado los ejes de desarrollo en sectores populares de atención prioritaria. Para la ejecución del Plan Maestro de Expansión y Consolidación del Movimiento, se incorporan a la dinámica de actividades que permitan la integración de todos los sectores en el territorio nacional. Es así como se incorporan más de 800 núcleos de paz y vida en todo el país. Integrados más de 15 mil jóvenes en los planes Muchachada y Mini Muchachada. La ejecución de nuevas bases de misiones a nivel nacional. Más de 600 agrupaciones de corazón urbano. Garantizar la vinculación de más de 2 millones 500 mil personas al sistema de atención social de la revolución bolivariana. Profundicemos el trabajo para construir la paz desde adentro. Y los muchachos y muchachas, vengan, vengan. Bienvenidos a construir la paz para siempre. La paz perpetua que se merece en nuestro pueblo. Que viva el Movimiento por la Paz y la Vida. Lectura de conclusiones del Congreso y Diálogo Social por la Paz y la Vida a cargo de Jacob Rafael Greg Varela, Director Nacional de la Muchachada por la Paz y la Vida. Saludos Presidente Constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Un aplauso para nuestro Presidente. Saludamos también a nuestra Vicepresidenta, la ciudadana Delcy Rodríguez, que también ha hecho un esfuerzo para mantenernos a todos con la luz encendida, porque quisieron apagar la luz y nos encendieron el alma. Un saludo a nuestro hermano, camarada y amigo consecuente, el profesor Aristóbulo Isturi, que siempre está allí dando la batalla por la revolución bolivariana. A nuestro compañero y camarada, Julio León Heredia, jefe de organización del PSU y gobernador del Estado de Yaracuy. Y un aplauso bien fuerte para nuestro Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Mimó Alexander Vargas. ¡¿Quiénes somos? ¡Para mi vida! ¿Quiénes somos? ¡Para mi vida! Presidente, nosotros estamos muy contentos porque usted esté con nosotros hoy compartiendo con el Movimiento por la Paz y la Vida. Seis años ya tenemos en esta batalla, siendo consecuentes y trayendo paz a través de nuestra tropa de paz a toda Venezuela. Siguiendo sus instrucciones, nosotros hicimos un Congreso de Diálogo Social por la Paz y la Vida, donde lo hicimos en los 24 estados, en una primera fase. Luego pasamos a una segunda fase, donde lo hicimos por región, escuchando a nuestro pueblo, a nuestros niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Y concluyó en Caracas. Aquí en Caracas, donde se vinieron todos los estados, para ellos aportar las ideas y dar las conclusiones finales a través de este informe. En el destacado Congreso participaron ponentes de alta trayectoria y hombres y mujeres que han dejado un aporte importante en educación, en deporte, en cultura, en recreación y todo lo que tiene que ver concerniente a la paz. En este Congreso participaron 15.124 personas. Se contó con 203 conferencistas, 203 mesas de trabajo, 101 asambleas estadales, donde participaron distintas personas de comités, ocupación, oficios, que nos dieron ideas y opiniones acerca del diálogo social por la paz. Las conclusiones obtenidas son el resultado de esos encuentros entre especialistas y pueblos, entre civiles y militares, comprometidos con la patria de Chávez y Bolívar. Dentro de los marcos que se tocaron en ese Congreso, Presidente, estaba la temática número uno, que fue la ética, valores y espiritualidad, donde la propuesta fue fortalecer el respaldo académico, científico y técnico al crear una cátedra por la paz y la vida en todo el sistema educativo nacional, resaltando el conocimiento histórico y profundo de nuestra frontera y soberanía de paz. Señor Presidente, en la temática número dos, la propuesta fue la puesta en funcionamiento del programa Fronteras de Paz mediante el deporte, la cultura, la recreación, apegado a la formación y la doctrina bolivariana y chavista. En la temática número tres, de transculturización y globalización, la propuesta fue todos los barrios unidos, la activación de este programa para el rescate de la identidad nacional. En la temática número cuatro, uso efectivo de los recursos, propusieron la creación de un conglomerado para la elaboración y fabricación nacional hecho en nuestra patria, la indumentaria de materiales, equipos deportivos, recreación y entre otros, para nosotros mismos hacer manufactureros de nuestro deporte y de nuestra mano de obra deportiva. En la temática número cinco, los grupos vulnerables, la propuesta fue crear el plan de defensores activos por la paz. En la propuesta número seis, actividades para promover la paz, una de ellas fue la creación de la Universidad de la Paz, que se oriente para que nuestros muchachos y muchachas puedan estudiar en una Universidad de la Paz. Establecer los juegos interbarrios para activar a nuestra muchachada que está en nuestros barrios, a nuestros niños, a nuestros jóvenes que hagan deporte para que se sirva como parte de la revolución bolivariana en la atención social. En la temática número siete, la propuesta fue violencia de los espacios deportivos, creación de un órgano promotor adscrito a la Comisión Nacional Presidencial por la Paz y la Vida para prevención y regulación de la violencia en los espacios deportivos. Es decir, que exista un espacio de paz donde se haga el deporte, que haya paz y haya vida. Presidente, para terminar, mis palabras hacia usted, por parte de la muchachada, no se rinda, Presidente Nicolás Maduro Moro. A pesar de que el imperio y sus lacayos y aquellos que pretenden incendiar nuestra patria y nuestros enemigos son los mismos enemigos de Bolívar, son los mismos enemigos de Chávez. Pero como decía Chávez, hay un pueblo consciente que ha levantado las banderas de victoria y así como Chávez no dejó caer este pueblo socialista con raíces profundamente cristianas, así lo viene haciendo usted, Presidente. Cuente usted con este pueblo que estará en la calle, defendiendo el legado de Chávez, defendiendo el legado de Bolívar, de nuestros antepasados, y aún si nos picara nuestra sangre que es roja, seguirá siendo chavista y revolucionaria. Nunca dejaremos nuestros brazos caer, y nuestras manos y nuestros pies seguirán caminando, como dijo Chávez. Jóvenes, mujeres y hombres, ustedes son la generación de aro que conquistarán nueva victoria. Usted es el conductor de la victoria y para allá vamos, Presidente Nicolás Maduro Moro. Con ese mando de paz dejaremos a Venezuela y a todo nuestro pueblo latinoamericano como hombres y mujeres, héroes y herodinas, propotentes y empoderados de una patria nueva, de una patria libre, de una patria soberana, como la que dijo Chávez, usted es digno, hijo de Chávez, y seguirá usted llevando esta rienda, no un tirano. No aquel, un mal nombrado. No, aquí hay un Presidente Constitucional y se llama Nicolás Maduro Moro. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestro antepasado! ¡Que viva el Movimiento por la Paz y la Vida! ¡Que vivamos todos! ¡Adelante, Presidente, a vencer la victoria nuestra! Ahora con un fuerte aplauso, recibimos las palabras del Comandante Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva el Movimiento por la Paz y la Vida! ¡Cuando vivo! ¡Cuando vivo! ¡Cuando vivo! Al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un saludo pues a todo el Movimiento por la Paz y la Vida. Buenas tardes, viernes 22 de marzo. ¡Feliz viernes para toda Venezuela! Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y cómo tú sabes que lo sabe? Porque estamos alborotados y felices de luchar por nuestra patria, por el amor grande de esta Venezuela bonita, extraordinaria, siempre, demostración de colorido, de organización. Quiero felicitar a Mimú Vargas y a todo el Movimiento por la Paz y la Vida en este sexto aniversario de trabajo en las comunidades, de trabajo por la paz, por la juventud, por los barrios. Mi felicidad de seis años. Bueno, recuerdo aquel día en Petare cuando lancé la idea de un poderoso movimiento social que recogiera toda la diversidad de la lucha, de la cultura, del deporte, del colorido de las comunidades en el país y que luchara por la paz y por la vida, por la paz del barrio, de la comunidad, por la paz de la familia, por la paz de la patria. Este poderoso movimiento nació paso a paso del esfuerzo humilde. Por allá en Petare fue seis años de combate. ¿Cuántas cosas hemos vivido? ¿Cuántas cosas hemos pasado en seis años? Y yo puedo decirlo, seis años después estamos más fuertes que nunca. Estamos de pie victoriosos, avanzando hacia el futuro de la Venezuela potencia. Una lucha intensa verdaderamente, el Movimiento por la Paz y la Vida. Quiero agradecer a todos los artistas, a todos los cantantes, compositores, animadores, a los movimientos, al canal TVS, canal del Movimiento por la Paz y la Vida, a la Casa del Artista, a Corazón Salsero, a Corazón Llanero, a Corazón Urbano, a Corazón Roquero. Bueno, en Corazón Roquero, hoy Paul Gilman está cumpliendo 59 años. Un aplauso, vale. Paul Gilman, la leyenda del rock nacional. Paul, pues estaba muchachito, se le ve la cara de chamo todavía, Paul. Paul, ¿cómo te sientes en estos 59 años? En esta fuerza, mira cómo llega la brisa fresca de Caracas, a pesar de que estamos en plena sequía, en pleno verano, sopla brisa fresca. Paul, ¿cómo te sientes en este cumpleaños, que además coincide con el cumpleaños del Movimiento por la Paz y la Vida? Bueno, como dicen, nada es casualidad. Quiero agradecer muchísimo a Mibu Vargas por esta tremenda idea. Gracias por reunirnos a los cuatro corazones, en el gran corazón de Mibu. Porque el corazón de Mibu no cabe aquí. Es un gran corazón y de verdad que estamos muy contentos. En estos 59 años me encantó mucho y me encanta haberle dedicado 42 al rock y que tú estuviste en primera fila en aquel concierto en homenaje a John Lennon. Estabas ahí agarrando un palo de agua y no te moviste de ahí, mientras tocaba con el Power Age. ¿Sí o no? Diciembre de 1980, acababan de matar a John Lennon. Exactamente. Y quizás el primer concierto en homenaje a John Lennon que se hizo en El Mundo, se hizo en Caracas. Se hizo en Caracas. En la Concha Acústica de Bellemonte. Exactamente. Y tú tenías una tumusa más o menos, ¿viste? Así es. Año 80, del 80. En el 80. ¿Cuántos años son? 30 de diciembre del 80. 38 años. Yo te regalé ese afiche. Así es. Bueno, mira, más que nada queremos decirte que todos estos artistas, TVS, Movimiento Venezolano de Artistas, todos nuestros animadores, animadores y los cuatro corazones, estamos listos para usar nuestras armas de construcción masiva, para llevar nuestra música, nuestra alegría a esas 62 ciudades que usted nos dio la orden para ir a la gran misión Bella Venezuela. Ya ese proyecto se entregó y estamos listos para llevar la alegría a toda Venezuela como debe ser. Y por supuesto a través del Movimiento por la Paz y la Vida. Gracias, presidente. Bueno, un aplauso de feliz cumpleaños. Paul Gisman, la leyenda del rock nacional y latinoamericano. Bueno, tenemos que continuar. Fíjense ustedes, esto es muy importante. La misión que yo lancé hace un mes, poco más de un mes, Venezuela Bella necesita de mucha cultura, de mucho movimiento de calle, de mucha vida en las plazas, en los bulevares, en la esquina, en la cancha, de mucha vida y colorido, mucho deporte. Estuve escuchando lo que Jacob, Jacob, bueno, este muchacho Jacob, vamos a darle un aplauso al vocero de la muchachada. Verdaderamente impresionante la capacidad para articular ideas con emociones, ideas emocionadas. Lo que llaman la inteligencia emocional para nosotros son ideas apasionadas, ideas llenas de emoción patria, de amor patria. Desde nuestro corazón habla la emoción y la pasión por nuestra patria. Porque si nosotros tenemos algo por dentro, el motor que mueve toda nuestra vida es el amor. El amor por nuestro pueblo, el amor por nuestra patria, el amor por los niños, por las niñas, por el futuro, por el derecho a la paz, el amor, el amor. Eso no nos lo puede quitar nadie. Nadie puede venir a quitarnos ese amor. El amor nadie lo puede bloquear, nadie lo puede sancionar, nadie lo puede prohibir. ¿Quién puede prohibir el amor? ¿Quién puede sancionar el amor? ¿Quién puede bloquear el amor? Imposible. Así que Donald Trump se equivoca y comete el peor error de su vida al tratar de bloquear, sancionar y prohibir el amor a la patria que tenemos los bolivarianos y las bolivarianas, el pueblo chavista de Venezuela. Es el amor más grande que nos mueve todos los días. Para lo grande, para lo pequeño, para lo cotidiano, para lo de siempre. Pero el amor tiene que ser obras, como dicen. Obras son amores. Tienen que ser obras. La obra diaria, con el niño, con la niña, con el joven. La obra diaria en la comunidad. Para multiplicar. Para extender la mano solidaria, como lo hace el movimiento por la paz y la vida. Yo quiero, de verdad, así lo asumo, que estas conclusiones que me han dado del Congreso Diálogo Social por la Paz y la Vida, señora vicepresidenta, señor vicepresidente de lo social, Aristóbulo, compañeros de gobierno, yo quiero que todas las propuestas y todas las conclusiones del Congreso de Diálogo Social por la Paz y la Vida las convirtamos en parte del programa de gobierno y las hagamos una realidad en todos los estados, municipios y comunidades del país. Estoy totalmente de acuerdo y apruebo oficialmente y ordeno sacar en Gaceta Oficial las conclusiones de este Congreso de Diálogo Social por la Paz y la Vida que se desarrolló entre el 4 de febrero y el 23 de marzo. Publiquese, ejecútese y cúmplase. Muy importante. Cada una. Un gobierno bolivariano, un gobierno revolucionario, un gobierno socialista, tiene que ser un gobierno eminentemente popular. Donde el poder popular tenga las riendas, la iniciativa, las propuestas. Un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Un gobierno al servicio y obediente de las órdenes del pueblo. Escúchese el concepto. Ratifico el concepto. Un gobierno obedencial. ¿Obedece a quién, el gobierno? ¿Al imperialismo norteamericano? ¿Obedece a la oligarquía golpista? ¿Obedece a quién, el gobierno? Obedece al pueblo organizado, al poder popular organizado, al pueblo de Venezuela. Un gobierno obedencial. Yo quiero convertir toda la experiencia de ustedes, porque estas conclusiones que ustedes me entregan, vienen de la experiencia, de la vida diaria. Ustedes son filósofos de la vida. Parten de la práctica, de la realidad. Y de allí elaboran las tesis, las propuestas, las teorías. Eso es un elemento fundamental en la vida. Práctica, teoría, práctica. Es la praxis. Práctica, teoría, práctica. La vida, la realidad, el pensamiento, la acción. Acción, pensamiento, acción. Acción, pensamiento, reflexión, acción. Es una ecuación. Vamos a la acción, a la práctica, a la vida. De la vida sacamos enseñanzas, propuestas, en la reflexión. Elaboramos el pensamiento y volvemos a la acción. En esa dialéctica revolucionaria del pensamiento, nos encontramos con las conclusiones que ustedes traen. Esas conclusiones valen más que oro, más que petróleo, más que nada, más que todo. Porque vienen de la vida diaria. Y ustedes nos están diciendo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que potenciar? En el campo político, en el campo social, en el campo cultural, en el campo artístico, en el campo deportivo, en el campo espiritual, que es lo que hay que potenciar para lograr sembrar la paz perpetua, la paz profunda en las comunidades, en las familias, que es la forma de garantizar la paz en el país en general. Hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. Ahora, la experiencia que hoy tenemos. Hace seis años estábamos jojoticos. Jojoto, jojoto. Muy jojoto. Pero teníamos las ideas claras, la orientación clara. Solo el pueblo salva al pueblo. Dijimos hace seis años. Solo el pueblo salva al pueblo. Vamos a sembrar la semilla de un movimiento por la paz y la vida que recoja la diversidad de los movimientos sociales para construir la paz verdadera. Para darle opciones a la juventud. Teníamos la idea bien, pero bien clara. Hoy tenemos la idea. Hoy tenemos la fuerza. Hoy tenemos el poder político del país. Pero además tenemos la experiencia recogida en este congreso, vicepresidenta. Yo mando a publicar como decreto presidencial y asumo todas las conclusiones y propuestas de ustedes. Son vías. Son nuestras. Son del gobierno. Son del pueblo. En primer lugar, ministro de Educación. Y transmítale usted como vicepresidente de lo social, profe Aristóbulo, al Ministerio de Educación Universitaria. La orden de crear de manera inmediata la cátedra por la paz y la vida en todas las escuelas, liceos y universidades del país. Cátedra por la paz y la vida. Creo que pudiéramos asumir el pensamiento, la experiencia y la fuerza espiritual de un gran hombre que vivió en Venezuela, el padre Juan Vive Suria, y pudiéramos pedirle a Fundalatin y a quienes llevan el legado del padre Juan Vive Suria, para fundar, Aristóbulo, vicepresidenta, la cátedra por la paz y la vida, Juan Vive Suria. En homenaje a este gran hombre que sembró valores cristianos, sembró valores de paz. Todos los liceos, en todas las escuelas y en todas las universidades. adaptadas, pues, la cátedra por la paz y la vida a los niños de 2, 3, 4 años, para enseñarles valores de la ética, de la convivencia, para enseñar a amar, para curar del odio que algunos siembran en los niños y niñas. Hay gente que siembra odio en niñas y niños. Son niños, son inocentes, no saben lo que dicen, lo que hacen a veces. Nosotros llevemos la siembra del amor al prójimo, del compartir, de la solidaridad, del buen vivir, de la amistad, de la buena amistad y la buena vecindad para los niños. En las escuelas, en los liceos, con la Organización Bolivariana de Estudiantes, con la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, gloriosas organizaciones de los liceos de Venezuela, en las universidades nacionales, con iniciativas concretas de paz. Ustedes se imaginan las universidades y los liceos, en todas las comunidades circundantes, llevando iniciativas de paz del joven, iniciativas deportivas, muralísticas, artísticas, visita casa por casa, enseñando los valores de paz. Vamos construyendo un movimiento superior al que ya tenemos, a través de la Cátedra por la Paz y la Vida. Otro elemento que me pareció importante de este documento, permítame firmar este documento de una vez. Vamos a ponerle la firma. Aprobado. 22, 3, 2019. Naguara. Ya se nos va el mes número 3, y viene el 4 y el 5, y dentro de unos días nos estamos dando el feliz año 2020. Dentro de poquito estaremos abrazándonos. ¡Feliz año 2020! ¡2021, 2022, 2030! Así es la vida, como dice la canción, vicepresidenta. Otra idea que me llamó la atención. Mimú Vargas. Ya Mimú me lo dijo, conversó conmigo y me adelantó esta idea, pero yo quiero ver lo concreto de la idea, Mimú. Mimú, que es la conformación de un conglomerado artesanal e industrial para construir todos los instrumentos deportivos, culturales y musicales del Movimiento por la Paz y la Vida. El conglomerado de Paz y Vida, Mimú. Por favor. Mimú Vargas. Háblame de esta idea, Mimú. Bueno, buena tarde. ¿Quiénes somos? ¡Mimú! ¿Quiénes somos? ¡Mimú! Bueno, presidente, primero saludarlo y darle las gracias por, bueno, recibirnos, atender al Movimiento por la Paz y la Vida. Movimiento que viene creciendo y expandiéndose. Bueno, presidente, eso que estamos planteando nosotros es que realmente el bloqueo de la ultraderecha internacional, presidente, también nos está dañando el tema deportivo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, un balón, como eso que usted ve ahí que dice... Este balón... Movimiento por la Paz y la Vida. Un balón de futbolito. Lleva el nombre y el apodo que le pusimos a usted. El indestructible de la Paz, Nicolás Maduro Moro. Entonces, presidente, mire. Un balón de futbolito. Nosotros queremos montar un club moderado para nosotros traer en primera etapa 10.000 balones fabricados aquí en Venezuela, por supuesto. Ir avanzando con una intención de hacer 100.000, presidente, porque nuestra demanda deportiva, creo que el bloqueo internacional nos ha añadido lo que es el alcance del material deportivo, de los zapatos, del calzado, de la construcción y de la reparación de canchas a nivel nacional. Y creo que eso nos ha permitido a nosotros lograr la pacificación de estos espacios, pues como en lo deportivo, en lo cultural y en lo social. Y al lado izquierdo tenemos un parque biosaludable que también lo estamos haciendo nosotros a través del Movimiento por la Paz y la Vida. Estamos haciendo tableros de baloncetos, por supuesto, con sellos hechos en Venezuela por el Movimiento por la Paz y la Vida. Estoy de acuerdo, fíjense. La resistencia de un pueblo se demuestra en su creatividad. A través de la creatividad buscar soluciones. Soluciones que sustituyan el daño que nos hace Donald Trump. Nunca se les olvide que todo el daño lo está haciendo Donald Trump con su títere diabólico, con sus payasos diabólicos aquí. Que quede registrado en la historia para siempre el daño que esta gente le ha pretendido y le ha hecho a Venezuela. Y le hacen un daño, fíjense, a la gente común, a la gente de a pie, sobre todo a la juventud, que necesita su balón de futbolito. ¿Para qué? Para jugar en las tardes en la cancha, para hacer sus competencias sábado y domingo. Que necesita sus zapatos deportivos, que necesita su balón de básquet, su tablero de básquet. Le hacen daño, claro que sí. Pero nos vamos a quedar en la queja, en la denuncia, ¿no? Hay que pasar de la denuncia a la acción. Y yo estoy de acuerdo, señora vicepresidenta, usted está clara sobre este tema. Estoy de acuerdo en apoyar el surgimiento de un conglomerado industrial, artesanal, y meter los recursos que haga falta para que no le falte nada a los movimientos deportivos y culturales de Venezuela a través del movimiento por la paz y la vida. Ahora. ¡Claro! 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 ¡Fuerza deportiva y revolucionaria! ¡Claro! ¡Claro! Está una de nuestras selecciones nacionales. Así es. Fíjense ustedes. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Con quién hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué has avanzado, Mimú? Tú como Secretario General del Movimiento por la Paz y la Vida, ¿qué has avanzado, Mimú? Y te pregunto, ¿qué más debo hacer yo para ver que esta idea se concreta en términos precisos? Mimú, concreto, por favor. Ataca duro. Lo primero es que nosotros, el Movimiento por la Paz y la Vida, por supuesto, tenemos cooperantes a nivel nacional y tenemos una fábrica de pintura para canchas que no está abandonada, pero un petróleo cooperante quiere hacer una empresa mixta para nosotros tener la pintura que hace falta para pintar las 28.000 canchas que existen en todo el territorio nacional. Eso es lo primero. Lo segundo, presidente, ya venimos haciendo los tableros con los jóvenes que hemos atendido a nivel nacional y que nos hace falta la materia prima para nosotros mismos hacer los parques saludables, los tableros y los agro y la materia prima de los tableros, presidente, un secreto, lo tenemos nosotros, CDPQVN. Entonces, ese tablero se moja, pase lo que pase, no se daña, porque estuvimos evaluando. Este tablero que tienen aquí lo hacen ustedes. Claro, y el tablero... Además, un tablero artístico, ¿no? El material de PQVN de las Petrocasas. Correcto. La estamos utilizando para avanzar en ese tema. Lo tercero, presidente, que el material, el presupuesto, no tenemos bien la estructura del tema de los balones, pero nosotros tenemos ya una alianza con una empresa que hizo esos balones para nosotros traernos una fábrica aquí en Venezuela y el costo, presidente, lo tuvimos evaluando y creo que es lo mejor que tenemos a nivel nacional. Y lo tercero, presidente... Una fábrica ya, una fábrica de balones, dice tú. ¿Traernos las de dónde? No, si es un país donde los gringos pueden sancionar, no lo diga. Presidente, bueno... Bueno, las traemos escondiditas. Bueno, voy a decirlo calladita, no puedo decir de qué país es, pero ya tenemos avanzado el tema y creo que podemos consolidar una fábrica de paz y vida a nivel nacional y creo que tenemos todo el alcance. Para hacerle todos los balones a los movimientos de barrio comunitario. A los setos, bolivol, futbolito, bandas manos... Bueno, yo encargo, yo convierto en este acto a la vicepresidenta ejecutiva de la República en la madrina del movimiento por la paz y la vida y usted me garantiza todo eso. Compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez. Madrina. Pida la bendición. Bendición. Y yo quiero pronto... Presidente, me falta un puntico, disculpe que le interrumpa. Sí, ya va. Mi mu yo quiero, pero mi mu, tú lo garantizas junto a la madrina. Seguro. Garantiza, pronto yo quiero instalar y participar en la inauguración de esta industria de balones para la juventud y los deportistas de Venezuela. Independencia deportiva, pues. Bueno, presidente, lo tercero es la mesa, la mesa de... que queremos incluirla en Venezuela Bella, que también es nuestra madrina, un aplauso por nuestra madrina, Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República. Él encarga Venezuela Bella. Bueno, presidente, también tenemos la trutura para hacer las mesas de ajedrez, la mesa de dominó y la mesa de ping-pong, que bueno, en el departamento le decimos ping-pong, pero es el tenis mesa, y creo que eso nos va al alcance en todo lo que estamos haciendo a nivel nacional. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos adelante con el conglomerado industrial y artesanal por la paz y la vida, para el deporte, para la música. Ahí tiene que ayudar mucho. Pedro Infante, ministro de Deporte, póngase al servicio del movimiento por la paz y la vida. Ernesto Villegas, ministro de Cultura, póngase al servicio del movimiento por la paz y la vida. Y la madrina lo garantiza. El vicepresidente Aristóbulo, que ya es militante del movimiento por la paz y la vida, también. Bueno, son dos cosas que me llamaron la atención. Tengo una tercera aquí, pero la dejo para después comentarla. ¿No? Porque hay un conjunto de ideas sobre el plan de defensores de la paz. Pero lo quiero hablar, luego de escuchar dos intervenciones de dos mujeres, de una muchacha de 13 años, presidenta nacional de la mini muchachada, Escarle del Valle Guzmán Betancur. Escarle, que Dios te bendiga, bienvenida. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Y bueno, para mí es un honor estar representando este hermoso movimiento y a los niños y niñas de la mini muchachada. El presidente Chávez no erró en proponerlo para llevar las riendas de la revolución bolivariana. Usted, presidente, no se equivocó en designar a nuestro jefe viceministro, Alexander Mimau Vargas, para llevar las riendas de este hermoso movimiento. Y el pueblo venezolano no se equivocó en reelegirlo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Porque aquí en Venezuela hay un presidente con los pantalones bien puestos para defender la patria junto al pueblo venezolano. Presidente, si usted me permite leerlo, el propósito de nuestro viceministro, Alexander Mimau Vargas. Escarle es presidenta de este proyecto bonito de la mini muchachada, que organiza, le da clases y estimula, desde el punto de vista cultural, deportivo, a los niños y niñas de los barrios en todo el país. Escarle tiene 13 años. Escarle, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando segundo año. Estudio en la escuela de talento deportivo creada en Revolución. Bueno, talento deportivo, segundo año. Ya segundo año, con 13 años, va rápido, ¿verdad? Vas a adelantar, Escarle. ¿Qué nos vas a leer, por favor? Este es un propósito de nuestro viceministro, Alexander Mimau Vargas, que dice, Todos los niños y niñas de la patria son bienvenidos a la mini muchachada, pero nuestra prioridad son los más vulnerables, los que están en riesgo y en la antesala de conflicto con la ley. La definición. La mini muchachada la conforman niños y niñas con motivación e interés en promover la paz, o necesitados de ella, organizados por el intercambio de experiencias gratificantes, mediante expresiones lúdicas que descubran, incentiven y ayudan a desarrollar sus talentos para la vida plena, en la ruta formativa hacia el hombre nuevo y a la mujer nueva. Muy bien. Excelente, Escarle. Continúen trabajando, Escarle, en el deporte, en la cultura. Presidente, yo le quería hacer una pregunta. Hágalo. Yo la tenía planeada decirla, pero yo quería hacer una gira nacional con el Movimiento por la Paz y la Vida en todos los estados para conformar a los niños y niñas de Venezuela a conocer la paz, a conocer el amor que nos conoció Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, que está luchando por la paz de Venezuela junto a nuestro viceministro Alexander Mimo Vargas, y a nuestro tutor Jaco Gray, jefe de la muchachada nacional. Mi tutor, todos estamos conformando la paz, presidente, y yo cuento con su apoyo para hacer esta gran gira nacional. Muy bien. Lo primero, los estudios. Primero los estudios, el deporte, la ética nueva, la solidaridad, el amor, el buen compañerismo, el patriotismo. Primero, cumplir con la familia y coordinado con sus padres, con sus madres, con sus representantes, bueno, hacer una gira cultural, deportiva, bien bonita. En el momento en que los estudios lo permiten, seguramente en las vacaciones, ustedes vayan por todo el país a conocer a los muchachos y muchachas de todos los estados y a llevarle un mensaje de felicidad, de alegría, de amor, de esperanza, de futuro, de unión nacional. Cuente con ese apoyo, Scarlett. También quiero escuchar, gracias, Scarlett. Saludos a tu familia, que Dios te bendiga. Una muchacha enérgica, ¿verdad? Bueno, tú eres de Cumaná, una buena cumaneza. Los cumaneces y los orientales son enérgicos. Tienen energía, fuerza en sus palabras, emoción. Y quiero darle la palabra a una de las fundadoras y articuladoras del Movimiento por la Paz y la Vida, compañera del municipio Sucre de Petare, Yasmín Josefina Jiménez. Yasmín. Buenas tardes, representante. Aquí estamos. A seis años de nuestro Movimiento por la Paz y la Vida, iniciado en nuestro municipio Sucre, parroquia Petare. Parroquia golpeada por la derecha. Una parroquia que nos han querido doblegar, pero que no lo van a lograr, porque hoy nosotros debemos demostrar, y estamos demostrando ante el mundo entero, que nosotros tenemos la gran fortaleza que en ese momento el comandante Chávez nos dejó para defender cada uno de nuestros barrios, cada uno de nuestros rincones. Nosotros hoy, presidente, estamos aquí fortalecidos, llenos de lucha. Me emociona escuchar a Scarlett. Es una experiencia. Ella está emocionada desde temprano, llorando. ¿Verdad? Sí, sí, muy emocionada. Pero ella es la base de seguir nosotros avanzando en el Movimiento por la Paz y la Vida. Dentro de nuestros barrios, como usted lo acaba de decir, nosotros tenemos que seguir este movimiento con el corazón. Así es. Yo me siento orgullosa hoy de estar aquí y ver este gran movimiento que creció bajo una iniciativa que muchos no pensaban que iba a llegar a estos espacios. Ahorita veo a mis tres hijos adolescentes y están en el barrio viendo realidades, realidades que se multiplican día a día cuando la derecha quiere venir a financiar políticas que nosotros no estamos de acuerdo porque mientras que nosotros estamos creando esto y mientras que nosotros logramos llegar a unos espacios, nosotros no fuimos a Cuba. Yo llegué aquí y me formé y fui a Cuba y hoy, como muchos de nuestros compañeros, llegamos a Venezuela con una gran esperanza y a construir desde la base el Movimiento por la Paz y la Vida. Y lo hemos logrado. Hoy muchachos que nosotros no pensábamos que iban a estar vivos hoy, hoy están haciendo estos uniformes, Presidente. ¿Verdad? ¿Ellos mismos? Ellos mismos. Buen diseño, bonito, uniforme. Defensores activos por la paz y la vida. O sea, nos llenan de alegría y de orgullo. Son nuestros compañeros que también están haciendo los tableros. Tenemos aquí al compañero Jesús Díaz que también fue a Cuba. Tenemos compañeros que hemos integrado y que hemos dignificado. y nosotros tenemos al compañero Tití que ahorita está con nuestra vicepresidenta, madrina del Movimiento por la Paz y la Vida al día de hoy. Eso nosotros nos llena de alegría porque hemos visto que nuestros jóvenes en las comunidades, en nuestros barrios, en nuestros sectores más vulnerables sí tienen la oportunidad de seguir adelante, de sacar de su sistema todo aquello de violencia que nos quieran venir a perturbar en nuestros mismos sectores. Hoy el barrio defiende, presidente, con orgullo el Movimiento por la Paz y la Vida y lo va a seguir defendiendo. Hace 15 días cuando nos iniciaron y nos vinieron y nos apagaron la luz nosotros no caímos en su trampa. El barrio salió en petares a defender cada uno de sus territorios y no salió a saquear ni a generar violencia. No, todos nosotros nos sumamos a defender cada rincón, cada uno de nuestros barrios, cada una de nuestras bodeguitas. Nadie salió a agredir a otra persona porque eso es lo que nosotros estamos generando a través del Movimiento por la Paz y la Vida. ¿Qué tenemos que fortalecer, presidente? Y hablándole en lo natural, sencillamente y gracias por aprobar todo lo que está aprobando ahorita porque nosotros nos fuimos a un congreso y lloramos y ahí lo expresamos y es la voluntad de un pueblo noble que le está pidiendo hoy que sigamos adelante porque solo con la paz, solo nosotros generando políticas de inclusión, políticas verdaderas de trabajo productivo dentro de cada barrio como usted lo oyentó, dentro de cada esquina con nuestros jefes de calle, nuestras comunas, nuestro poder popular constituido. Me siento orgullosa porque soy vos, eres ejecutiva de una comuna y ahí estamos trabajando, presidente. Nosotros estamos fortaleciendo el poder popular y el poder popular cada día engrandece más y se siente más empoderado de cada uno de esos espacios donde estamos haciendo el trabajo. Agradecida con nuestro viceministro, Mimou, felicitaciones, de verdad, siempre me siento orgullosa porque el día que nosotros estábamos en José Félix Rivas en la zona 10 que usted nos acompañó, presidente, y me susurró en el oído y me dijo va a crecer un gran movimiento, va a llamar movimiento por la paz y la vida, jamás olvidarlo porque de verdad creció y aquí estamos hoy los que hemos querido seguir este movimiento. Gracias, Mimou, por creer en este movimiento, gracias por seguir avanzando y seguir metido en el barrio, ahí tenemos que seguir, presidente. no nos van a doblegar, hoy más que nunca creemos en nuestra patria bolivariana, hoy más que nunca creemos en el comandante Chávez y somos nosotros la punta de lanza a nivel mundial, nosotros confiamos en nuestro país, nosotros confiamos en que tenemos una dirigencia y tenemos un presidente bien plantado porque nosotros no nos dejamos arrodillar ante el imperio, ellos y sus títeres, nosotros no somos títeres de nadie, presidente, nosotros somos un pueblo fortalecido y bien formado porque estamos dispuestos a defender esta patria hasta con la sangre y cuente con un pueblo noble, digno, que va a seguir batallando por el movimiento por la paz y la vida. Verdaderamente llega a transmitir todo lo que ya está sintiendo, de una manera artística, pudiéramos decir, excelsa, Yasmín, transmite toda esa fuerza y Yasmín dijo algo muy importante, por eso yo invité al gobernador Leon Heredia, Yasmín dijo lo que el pueblo hizo con el ataque terrorista eléctrico para defender la paz en cada barrio, en cada comunidad, en cada familia, porque el objetivo del ataque terrorista que hizo el imperialismo con sus títeres y lacayos internos para quitarle la luz al pueblo era la violencia generalizada, todos contra todos, venezolanos contra venezolanos, muerte, sangre, caos, violencia, y el pueblo dijo no, nos quitaron la luz pero no nos van a quitar la paz, no nos van a quitar la tranquilidad, y el pueblo triunfó en cada barrio, en cada esquina, ahí fue donde me surgió la idea de las cuadrillas de defensores de la paz, es una idea que yo les entrego a ustedes, los defensores de la paz, ustedes la discutieron antes que me surgiera la idea y lo traen en sus conclusiones del congreso del diálogo por la paz y la vida que realizaron recientemente, los defensores de la paz cuadra por cuadra, comunidad por comunidad, defensores de la paz cuadrillas defensores de la paz bien plantados como dices tú Yasmin, bien plantados conversar con todos los sectores del barrio aquí no hay violencia en el barrio aquí se respeta la vida de la gente e imponer la paz con los consejos con los consejos comunales con los clas con las uveches león heredia tiene una idea que ha venido trabajando con las unidades de batalla bolívar chávez con las redes de articulación social las raz y yo quiero que a partir de hoy león heredia secretario nacional de organización de la dirección nacional del PSUV quede casado casado en matrimonio feliz con el movimiento por la paz y la vida para construir las cuadrillas de paz los defensores de la paz barrio por barrio cuadra por cuadra comunidad por comunidad por favor león heredia dime algo león heredia bueno presidente en primer lugar felicitar al movimiento por la paz y por la vida en este sexto aniversario con este extraordinario trabajo que se ha llevado en todo el territorio nacional y cuando hablamos de la paz estamos traversalizando todo es la razón de ser de nuestro país es el elemento fundamental del amor y creo que es el momento también para reconocer sobre todo la gran obra que se ha hecho en estos días acá lo decían los compañeros compañeros Jacob Scarlett Jasmín reconocerlo primeramente a usted su valentía como cada día nosotros decimos Chávez no se equivocó colocándole a usted al frente de los destinos de la revolución en este momento en particular que estamos viendo y el propósito fundamental es preservar la paz reconocer a nuestra vicepresidenta esa tarea tan importante que nos asumió una vez más como mujer valiente y debo de también permítame agradecer porque el movimiento de la paz y el movimiento por la vida en Yaracuy fue fundado por nuestra primera combatiente Silvia Flores que fue a Yaracuy y que también le agradecemos allá está hoy por hoy es un espacio un espacio para la cultura un espacio para la producción un espacio donde se integra ese movimiento en la vivienda y efectivamente presidente lo primero que tenemos que decir es que no solamente basta con que nosotros expresemos nuestra voluntad de lucha sino que es necesario prepararnos prepararnos para finalmente lograr la paz como el bien más preciado que nosotros tenemos y nosotros tenemos que recordar y saber que no estamos en este caso enfrentando a cualquier adversario estamos enfrentando a nada menos y nada más que el imperio más poderoso que haya conocido sobre la faz de la tierra hay un documento presidente que yo quiero entregarles y se lo traje a ustedes de manera resumida creo que es muy importante que todo nuestro pueblo lo conozca se llama la guerra total en tiempos de globalización eso expresa de manera clara y precisa la doctrina de guerra que desarrolla el imperio sobre nuestro país que tiene tres elementos fundamentales como es la desestabilización el ataque a nuestra economía generar el descontento popular inducido a través de toda esa maniobra del bloqueo ya lo que hemos expresado y por supuesto también como lo dice uno de los elementos tratar de llevar aspectos de carácter bélico por eso que es necesario calle por calle comunidad por comunidad como usted lo ha expresado cuadra por cuadra en primer lugar unificar las fuerzas revolucionarias todos los movimientos sociales el partido el gran polo patriótico todos tenemos que estar integrados y comenzar un proceso que hay una metodología para nosotros poder garantizar la paz en cada uno de esos espacios ellos apuestan su elemento fundamental es la violencia nuestro elemento fundamental es garantizar la paz garantizar la vida del pueblo de Venezuela así que estamos completamente a la orden y ya tenemos experiencias importantes para que cada quien bajo un elemento inclusive presidente que hay que decirlo constitucional porque cuando nosotros usted está hoy en día pidiéndonos que conformemos las cuadrillas populares por la paz eso está aquí establecido en nuestra constitución artículo cuarto principio de cooperación el principio de solidaridad y el principio de corresponsabilidad pero adicionalmente como usted nos ha dicho si nosotros queremos la paz tenemos que prepararnos para defenderla y también está establecido en los artículos 322 y 326 en lo que refiere a la seguridad de nuestra patria es decir es una responsabilidad de todos del movimiento popular de el partido del gran polo patriótico en unión cívico-militar poder nosotros garantizar la paz en el territorio como lo hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo para tener esta patria hermosa para tener esta patria libre soberana y que usted sepa presidente como ya lo han expresado toda esta gran muchachada que aquí estamos rodilla en tierra con la revolución bolivariana con el legado de nuestro comandante Chávez con el legado de nuestro padre libertador Simón Bolívar y con usted para lo que ordene para lo que sea muy bien Julio Leonardo Heredia gobernador de las tierras de Mara de León del Yaracuy Ayayay Uyuyuy aquí está el Yaracuy muy bien ahora Leonardo Heredia asume desde ya como una de las prioridades de tus líneas de acción fortalecer el movimiento por la paz y la vida como movimiento amplio social como movimiento diverso con movimiento de las comunidades con una línea muy clara nueva y poderosa de defensores de la paz tomando la experiencia que nos decía Yasmín la experiencia que nos decía Mimú la experiencia de cómo la comunidad se autoorganiza para defender su paz su tranquilidad las alianzas internas que se hacen en cada barrio en cada comunidad son experiencias que debemos aprender tú sabes a qué me refiero experiencias profundas del tejido de la comunidad yo sé de qué se trata yo era muy joven me perdonan que hable de mí muy joven los años 79 80 81 82 16 años 17 18 y ya hacíamos nuestro trabajo en los barrios en el valle en el tamarindo San Andrés La Matanza Zamora 19 de abril Cerro Grande en los sin techo trabajo deportivo yo era buen deportista era buen beisbolista y dirigía grupos deportivos de muchachos de niños en algunos barrios al final no fue mal y todos los muchachos terminaron o presos o muertos en los años 80 la delincuencia los atrapó no tenían más opciones dolorosos y a mí todavía me duele recordar eso hacíamos labores culturales con teatro cine club llevábamos el cine club llevábamos un reproductor de 16 milímetros y llevábamos películas a los barrios y las películas después en foro cine los debatíamos íbamos organizando a la gente a través de la cultura íbamos creando alianzas profundas en los matines ¿quién le gusta ir a los matines? ¿eso todavía existe? bueno en los matines hacíamos alianzas para los matines organizábamos competencias de pelotique goma de chapita bueno lo que el movimiento por la paz y la vida hoy hace desde el poder político desde la revolución bolivariana nosotros lo hacíamos en pequeñito por allá cuando teníamos 16 años 17 18 19 20 años buscando alternativas al capitalismo buscando alternativas al punto fijismo buscando alternativas al abismo en que caía la juventud en que cabían las comunidades así que Julio León Heredia tú estás claro en estos temas muy claro y ya sabes junto a la milicia nacional bolivariana junto a los milicianos y milicianas junto al movimiento por la paz y la vida y junto al partido socialista unido de Venezuela hagamos todo lo que hay que hacer para garantizar la paz de todas las comunidades de todas las cuadras de todos los barrios y de Venezuela paz 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 bueno yo quiero hacer dos pases este acto de verdad está bonito emocionante y además en este maravilloso parque este parque es del movimiento por la paz y la vida como sucede nacional muy bello de verdad uno está aquí y se siente así como en una selva como en la historia en la Caracas tenemos aquí al frente el Guareira Repano bellísimo todo nuestra ciudad capital nuestra hermosa ciudad de Caracas estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión deben saber ustedes que le ganamos tres goles a uno a la selección argentina Venezuela la selección nacional mayor de fútbol ganó tres a uno caballero tres a uno Naguara la guardia del pueblo también aquí veo la guardia del pueblo león heredia pónganse a trabajar hoy mismo milicia guardia del pueblo comunidades consejos comunales VCH movimiento por la paz y la vida y bueno todas esas fuerzas se cruzan para un objetivo la paz la paz de la comunidad la paz de Venezuela la paz de nuestra patria que nadie la vulnere la paz yo quiero hacer un pase hoy en el aniversario se trata al estado Mérida de esta caraca feliz bella hermosa y rebelde vamos al estado Mérida para proceder junto a Jason Guzmán protector del pueblo de Mérida a inaugurar la gran base la gran base de misiones de paz Hugo Chávez Fría adelante Jason saludos presidente desde el estado Mérida alegre y contento le enviamos un saludo solidario y revolucionario del pueblo merideño del municipio Alberto Adriani contento por la inauguración de la gran base de misiones Hugo Chávez Fría del vigía estado Mérida que va a beneficiar a más de 35 mil personas estamos junto con el movimiento por la paz y la vida con el poder comunal nuestras comunas comuneros y comuneras nuestros deportistas contentos y felices porque en esta base de misiones vamos a tener la posibilidad de compartir aproximadamente unas mil personas cada día en las distintas disciplinas es importante resaltar por ejemplo en el vigía es la tierra de grandes boxeadores como José Bolivita como Joel Finol como Edwin Valero como Albert Ramírez grandes deportistas que en esta base de misiones vamos a contar con dos cuadriláteros de boxeo para que nuestros niños puedan practicar totalmente gratis esta base de misiones se convirtió en una de las principales bases para transmitir a través de la estación de radio que aquí opera por eso decimos que a partir de ahora la emisora 100.1 FM sale al aire desde la base de misiones para darle información a todo el eje panamericano sobre todo en materia de servicios y hemos acordado que cada consejo comunal y cada comuna van a tener un programa de una hora todas las semanas para informar al pueblo los avances de sus logros lo que han venido conquistando en revolución desde aquí desde esta base de misiones yo quiero pedirle al compañero responsable del movimiento por la paz y la vida Carlos Rosales para que también nos dé un balance de las actividades que vienen haciendo diariamente en el movimiento por la paz y la vida bueno presidente un saludo revolucionario y patrioto del estado Boliviano de Mérida bueno cumpliendo las instrucciones de nuestro secretario ejecutivo a la mano de nuestro jefe político Jason Guman desde aquí presidente hemos atendido seis mil actividades en el estado media así es presidente y también el agradecimiento a nuestro alcalde del municipio Alberto Adriani Messina Aguaz y Messi el saludo de despedida para nuestro presidente el agradecimiento por esta extraordinaria obra gracias presidente Nicolás Maduro en nombre de las comunas de los consejos comunales hoy desde la gran base de misión 4x4 Hugo Chávez estamos aquí rodilla en tierra asumiendo el compromiso de la lealtad al comandante Chávez y la conducción del presidente Nicolás Maduro por eso en nombre del pueblo vigente en nombre de las comunas y consejos comunales gracias presidente por este amor al pueblo de vigía gracias presidente rodilla en tierra con el legado del comandante Chávez gracias presidente seguimos por los senderos de la patria de Bolívar y Chávez gracias a usted presidente Nicolás Maduro desde el estado de Mérida le decimos Chávez vive la patria sigue gracias un aplauso desde Caracas a Mérida el vigía que bella gran base de misión que lleva el nombre de Hugo Chávez Fría la gran base de misión que le entregamos mira de paquete de paquete bella funcional cinco pisos ahí funcionan todas las actividades culturales de la comunidad todas las actividades deportivas todas las actividades comunitarias ahí tiene la sede el CLAT el consejo comunal los movimientos de base los movimientos culturales los colectivos la casa alimentación el movimiento César Regifo la orquesta Simón Bolívar el movimiento por la paz y la vida que dirige que conduce la gran base de misión del vigía vamos paso a paso vamos a llegar hasta aquí voy a probar ahora los recursos para llegar hasta 50 grandes bases de misiones en 50 lugares del país bendecidos por esta acción social de carácter diverso y si de Mérida hoy día aniversario el movimiento por la paz y la vida estamos inaugurando en el vigía esta gran base de misiones Hugo Chávez vámonos de Mérida las montañas altas de los andes venezolanos a la isla de Margarita vámonos para Nueva Esparta península de Macanao allá está el protector del pueblo de Nueva Esparta Dante Rivas para inaugurar por todo lo alto la gran base de misiones de paz Hugo Chávez de la península de Macanao adelante Margarita presidente desde esta tierra de amor de paz y de hombres y mujeres valientes le hacemos llegar en nombre de nuestro pueblo un revolucionario saludo y nuestras bendiciones de parte de nuestra patrona la virgencita del valle para que nos siga protegiendo y para que nos siga guiando por los senderos de las victorias nos encontramos en la gran base de misiones de paz Hugo Chávez ubicado en el municipio península de Macanao en la localidad de Boca del Río esta es una de las obras más hermosas que nuestra revolución ha construido para fortalecer el sano espacimiento para fortalecer la paz para fortalecer los valores para fortalecer la integración esta obra consta de cinco pisos cinco mil cuatrocientos metros cuadrados contiene una cancha múltiple para baloncesto futbol sala bolivor un parque infantil gimnasio infocentro un sala de boxeo sala de gimnasio es decir un espacio para que nuestros jóvenes para que nuestros adultos hagan deporte hagan tecnología se eduquen se formen y se integren esta obra ratifica la diferencia que existe entre el sistema capitalista que excluye el que no tiene dinero no entra en estas obras a diferencia del sistema socialista que es para la igualdad para la integración no hace falta que tengas dinero para poder ser uso de estas instalaciones por eso nosotros nos mantenemos revolucionarios y nos mantenemos firmes con nuestro sistema socialista a mi lado se encuentra Evelyn Barrios quien es la directora estadal del movimiento por la paz y la vida quien nos va a ampliar información sobre la inauguración de esta hermosa obra que le estamos entregando al pueblo venezolano así es presidente muy buenas tardes un saludo combatiente de batallas y victorias desde el glorioso pueblo de Nueva Esparta estas instalaciones en el marco de nuestro sexto aniversario del movimiento por la paz y la vida nos permitirá profundizar la formación en valores para nuestros niños niñas y adolescentes al igual que involucrar a la mayor cantidad de personas del estado insular para nosotros es una gran satisfacción puesto que es la segunda gran base a nivel del estado y atenderemos un aproximado de 1500 personas diariamente en cada una de las áreas integrales que conforman nuestra gran base nuestro profundo agradecimiento presidente por mantenerse usted leal y ser para nosotros un ejemplo de dignidad y compromiso patriótico y revolucionario que nos mantiene al pie de la lucha en defensa de la paz y la soberanía de nuestra patria trabajando por nuestros niños y nuestros jóvenes gracias presidente desde acá desde Nueva Esparta bendiciones y nuestro profundo agradecimiento con estas palabras nos despedimos regresamos el pase a Caracas sin antes decirle presidente aquí nos mantenemos leales siempre traidores nunca que viva la patria que viva que viva Nueva Esparta que viva Macanao saludos a Dante a Evelyn y a todo el pueblo de Nueva Esparta a la juventud a los niños y niñas ahí tiene su gran base de misión dentro de este esfuerzo del movimiento por la paz y la vida es un esfuerzo que debemos nosotros continuar debemos continuar le hago un llamado a todos los artistas del país a todos hombres y mujeres del arte del teatro del cine de la televisión de la música del baile de las artes plásticas poetas narradores le hago un llamado a todos los artistas del país a incorporarse de buena fe al movimiento por la paz y la vida para llevar su arte le hago un llamado a todos los deportistas Mimú a todos los deportistas del país a todos entrenadores a todos a incorporarse en el trabajo de base del movimiento por la paz y la vida ha valido la pena seis años de experiencia de esfuerzo tocando puertas abriendo camino ahora nos toca otro camino siempre digo un nuevo comienzo aprendamos el nuevo comienzo espiritual el nuevo comienzo de la vida el nuevo comienzo de todo lo que hacemos hagamos las cosas bien hagamos las cosas con amor y hoy al cumplir y celebrar estos seis años digo el movimiento por la paz y la vida ahora es que tiene camino por recorrer ahora es que tiene años por cumplir pido todo el apoyo para este inmenso movimiento lo felicito a nivel nacional y continuemos llevando ética valores amor y vida paz y vida al pueblo de Venezuela que viva el movimiento por la paz y la vida que viva el pueblo de Venezuela que viva la paz y la vida y digamos siempre en cada acto en cada evento lo que es nuestra consigna y nuestra certeza hasta la victoria siempre Venezuela venceremos que Dios bendiga nuestra patria muchas gracias buenas tardes de esta manera culpina entonces la celebración del sexto aniversario del movimiento por la paz y la vida con importantes anuncios por supuesto para fortalecer lo que es este gran movimiento pacificador que se desarrolla en todo el pueblo venezolano en todo el territorio nacional por supuesto la incorporación al plan del gobierno lo anunció más temprano el presidente de la república lo que han sido las propuestas del congreso nacional de diálogo por la paz que se desarrolló del 4 de febrero al 23 de marzo también aprobó la incorporación de la cátedra por la paz y la vida en todos los niveles educativos de la nación la creación también del conglomerado artesanal e industrial para la construcción de instrumentos deportivos y musicales del movimiento por la paz y la vida así mismo también anunció lo que es la conformación de cuadrillas de defensores por la paz en todo el territorio nacional ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad